En la lección 2 veremos algunos casos prácticos de cómo se utiliza el operador suma. La estructura de esta lección es simplemente que en algunos casos daremos la expresión sin abreviar y la abreviaremos utilizando dicho operador y en otros casos daremos la expresión abreviada y pediremos que desarrollándola obtengamos el valor de dicha suma. En el primer caso que se nos plantea nos indican abreviar mediante el uso del operador suma las siguientes expresiones. En la expresión del apartado A lo que tenemos son 16 sumandos de la forma 2 por x1, 2 por x1 es decir son sumandos con la misma forma, por lo tanto para abreviarlo lo único que tendremos que hacer será aplicar que todos los sumandos tienen la misma estructura, es decir es dos veces cierto valor y que tenemos desde el primer valor hasta el 16. En el apartado B que consta también de 17 sumandos de idéntica estructura utilizando dicho operador tendremos que esa suma se puede abreviar indicando que es la suma de sumandos de la forma x sub y partido por 8 donde empezamos sumando x1 partido 8 y acabamos en el x17 dividido por 8. En estos otros tipos de ejercicios nos piden que hagamos la operación inversa, es decir que desarrollemos los sumatorios y que obtengamos su valor numérico. Apartado A, el sumatorio o la expresión que nos indican es 7 dividido por la suma de 1 partido por 2 al cuadrado. Recordemos que cuando sumábamos una constante cierto número de veces, esa suma era igual al número de veces, es decir 6 por la constante, es decir será 7 dividido por 6 cuartos o lo que es igual 28 sextos. En el apartado B tenemos que sumar el número 6 cinco veces, con lo que es igual tendremos 6 por 5, 30. Y en el apartado C estamos sumando los primeros siete números naturales, con lo cual haciendo uso de la propiedad anteriormente indicada será el primer valor que es 1 más el último valor que es 7 por el número de datos que es 7 dividido por 2. Es decir, 8 por 7, 56 dividido por 2 que nos daría 28. En este caso nos dan cinco valores, 2, menos 2, 4, 5 y 8 y nos piden que obtengamos la suma del segundo, del tercero y del cuarto, puesto que obsérvese que el sumatorio va desde igual a 2 hasta 4, con lo cual basta con que sumemos el segundo valor, el tercero y el cuarto, tendríamos menos 2 más 4 más 5 o lo que es igual 7. Y en el siguiente apartado B nos piden que obtengamos la suma del cuadrado de los cinco valores. Entonces bastará con que tengamos en cuenta que el primer valor es 2, que el segundo es menos 2, que el tercero es 4, que el cuarto es 5, perdón, que el cuarto es 5 y que el quinto es 8, que le demos esas cantidades al cuadrado y que las sumemos. Con lo que nos quedaría 4 más 4 más 16 más 25 más 64, que nos daría 113. ¡Gracias!